Nosotros somos The Rock Brothers, dos hermanos en un podcast, debatiendo todo lo relacionado con el mundo del rock, desde dos puntos de vista diferentes, uno del lado del mainstream y el otro desde lo underground. Alice in Chains es una banda creada en 1987 por Jerry Cantrell y Lane Stanley. Se conocieron en un evento privado a los cuales los dos asistieron como invitados, no como cantantes o como miembros de alguna banda de rock, sino como invitados. Entre copas y tiempo charlando juntos, pues tomaron la decisión, puesto que ellos estaban atravesando ciertos problemas en sus bandas, de crear una nueva banda de rock. Quizás alguno le dijo, sabes que tenemos que crear una nueva banda de rock. José, vamos a darle. Entonces, luego que tomaron la decisión, alguno de los dos diría, necesitamos un nombre para esa banda. A lo cual después, supuestamente, de tanto trago y minutos invertidos, Lane dijo, yo tengo el nombre perfecto para esa banda. Y es Alice in Chains. Jerry Cantrell dijo, está bien, me gusta ese nombre. Entonces, vamos a darle. Después de eso, bueno, Lane tuvo que llamar a sus antiguos amigos porque ya era un nombre que ellos tenían reservado para una banda y lo que sea. Bueno, sus amigos dijeron que sí. En conclusión. Y pues, esa noche quedó hasta ahí. Los días siguientes, por ciertos problemas que estaba atravesando Jerry Cantrell, los familiares, los cuales lo llevaron a la decisión de abandonar su hogar. Y fue cuando entonces Lane le dijo, men, yo tengo un lugar donde puedes vivir, en el sótano de mi estudio. Sí, sí, puede estar ahí, sí, vamos. Ok. Vivieron juntos. Comenzaron las audiciones para el baterista, el bajista y todos los miembros del crew. Y lograron crear Alice in Chains. Entonces, en el momento exacto puesto que el grunge estaba en ascenso en este momento, ya existían bandas como Soundgarden, como Nirvana. Y una de las, una banda que se puede calificar hoy en día como una de las buenas, mejores del género del grunge, que es Pearl Jam. Entonces, todo eso logró que Alice in Chains fuera la banda que hoy es, en día, una de las mejores bandas del género del grunge. Entonces, a lo largo del tiempo, pasaron un par de años, la banda se vio marcada por el trágico fallecimiento de Lane Sterling. Ah, por sus adicciones y todo lo demás, lo que llevó a la banda a disolverse por largos años. Luego de tantos años, la banda se reagrupa con nuevos integrantes y hoy en día podemos disfrutar de Alice in Chains como lo era en el pasado. De hecho, el primer disco que grabó esta banda con sus nuevos integrantes fue el primer disco que la banda logró sacar cuando estaba ya conformada. Hoy vamos a hablar de los contrastes de esta banda como la banda original, la banda con sus nuevos integrantes. Y vamos a ahondar un poco también en el tema de varios sencillos que tuvieron, varios discos. Entonces, vamos a darle. Alice in Chains. Ellos consiguieron salir de la escena de los underground en Seattle para convertirse en una de las bandas más importantes del grunge y del rock alternativo. Eso fue a mediados de la época de los noventas. Sus dos primeros años, como bien dijiste, ellos comenzaron en el ochenta y siete. Y fíjate que si no fue hasta el ochenta y nueve cuando lograron un contrato con un sello disquero. Sí, tengo entendido también que su música fue tan buena, tan impactante que llegó a los oídos de las productoras, a las managers. De Soundgarden, correcto. Y luego de eso, pues entonces ellos pasaron a abrir los eventos, a ser los teloneros de Megadeth, también de bandas como Ossie. Ossie se los llevó a toda su vida también. Sí, bueno, de eso vamos a conversar más adelante. Entonces, luego de ser contratados por esta disquera, en el año noventa sacan su primer EP titulado We Die Young. Para los que no sepan qué significa un EP. ¿Qué es un EP? ¿Qué es un EP? Porque mucha gente no sabe qué es un EP. Un EP es la abreviatura de Extended Play, que es un lanzamiento musical más largo que un single, que un sencillo, pero es más corto que un álbum. Eso se le titula EP. Entonces, luego de su EP titulado We Die Young, en el mismo año sacaron su primer álbum titulado Facelift. Con Facelift, pues lograron posicionarse en los primeros puestos del género del grunge. Man in the Box fue uno de los sencillos de ese disco, que estuvo nominado a un premio Grammy y como mejor, mejor hard rock performance. Ok, en 1990 sacan también su primer álbum titulado Facelift. Sus primeros sencillos fueron Man in the Box, We Die Young como su EP, Sea of Sorrow y Bleed the Freak. Man in the Box fue una, y sigue siendo una de las mejores, yo puedo escuchar Man in the Box todo el día, 20 veces al día, y sigue siendo una de las mejores canciones del género del grunge. Yo creo que yo cuando comencé a escuchar Alan Sin Chains, la comencé a escuchar por esa canción, por Man in the Box. Para que la gente entre en el mismo contexto dentro del cual estamos hablando nosotros, ¿te sabes la historia de Man in the Box? Sí, cómo no. Hay varias versiones. Una, que dicen que el hombre en la caja, que eso así es la traducción en español, el hombre en la caja era... Por cierto, perdón que te interrumpa, pero tengo entendido que esa canción está prohibida en Corea, creo que es, ¿verdad? Sí, no pueden tocar, y ninguna plataforma puede sonar, y si ellos van a hacer su show en Corea, ellos no pueden tocar esa canción. Ok, por cierto. En el Man in the Box, se dice que el hombre en la caja, como título de la canción en español, es el mismo Lane Stanley, que se sentía... Él tuvo muchos problemas de depresión, tuvo muchos problemas con la heroína, entonces se dice que él era el hombre en la caja, que se sentía aprisionado, pidiéndole al señor que lo salvara, y había otra voz, que era la de Jerry Cantrell, que decía, no te puedo salvar, que decía... Que ya tú has... Que niega a tu creador, es como... Era como escuchar la voz del demonio, diciéndole, niega a tu creador, no te puedo salvar. Exacto, era como escuchar el ángel bueno y el ángel malo. Y el ángel malo, exactamente. Exactamente. Alimenta mis ojos. Y el otro le decía así como que, hey, yo no puedo alimentar tus ojos porque ya está frito. Y de hecho, en el video se ve un personaje que se asemeja a Jesucristo, que él tiene los ojos cosidos. Entonces, se da a entender que pues, Jesús no lo va a salvar, que Jesús... Él estaba como pidiendo ayuda por su adicción a las drogas, y por todo lo que él estaba padeciendo. Eso es un problema bien grande dentro del mundo del rock. Ellos crean sus bandas, ellos son artistas de los más grandes, llegan a ser las estrellas más grandes de cualquier tipo de género. Y luego, pues, ellos mismos dicen, no puedo seguir, yo no pedí esto, yo quería ser más underground, yo quería tocar en lugares pequeños, yo no quería ser mainstream. Pero, así es la industria. La segunda versión es, si puedes ver el video original, vas a ver animales dentro de un corral. Es como que el maltrato animal, como que los animales están ahí y, pues, son maltratados hasta que son procesados para su consumo. Entonces, trata así de la crueldad desde los puntos de vista que tú lo puedas observar o que lo puedas entender, pues, las dos partes tienen sentido. Ok, ahora retomando un poquito lo que decía segundos atrás, cuando decía que él no quería sentirse más del mainstream, pasa algo similar a lo que le pasó a la banda de Pearl Jam, que ellos se alejaron de los escenarios, se alejaron de la publicidad, se alejaron de todo, porque ellos no querían ser así como que la banda, la más fama, sino hacer lo que más les gustaba a ellos, que era tocar, hacer música, hacer rock and roll. Si tú ves toda la historia del grunge, pasa lo mismo. Nirvana decía lo mismo, Pearl Jam dijo lo mismo, Alison Chain dice lo mismo. Ellos eran bandas que estaban en los underground, que estaban, eran bandas pequeñas que estaban en Seattle, hasta que alguien las descubrió. Y pues, los grabó, fueron grandes, fueron una de las, marcaron una época, porque sin duda, el grunge marcó una era, una época, y mató en su época, en su tiempo, el grunge mató el metal. En 1991, lograron disco de oro, con el disco de Facelift. Entonces, fue un proyecto muy, que estaba en crecimiento, fue muy grande, y eso también tuvo problemas con Lanny, porque él no quería ser, no quería ser mainstream, y toda esa presión de la prensa, de las giras, de los conciertos, de todo lo que él sentía, pues lo estaba llevando más a la depresión, y lo estaba llevando más en el camino de las drogas. Tengo entendido también que, dentro, como que para, para reforzar todo lo que estás diciendo, Focos, dentro de todo ese camino de la depresión, también lo llevó, lo impulsó más a su adicción a las heroínas, fue la muerte de su novia. Sí, pero eso ocurrió en 1996, su novia muere, y pues, él ahí se entregó, dijo, no, no lucho más contra mi, mi adicción, y hasta aquí llegué. Pero bueno, seguimos, entonces, en, el disco de Facelift, no es que fue un éxito instantáneo, el disco, en sus primeros seis meses, solo vendió 40 mil copias, 40 mil copias, y no fue sino hasta que MTV empezó a sonar el sencillo de Men in the Box, todo el día, eso era desayuno, almuerzo y cena, todo el día Men in the Box, Men in the Box, y las seis semanas posteriores a que MTV los empezó a promocionar, en esas seis semanas vendieron 400 mil copias. 400 mil copias. En todo, solamente en Estados Unidos. Ahora, tengo entendido que MTV no lo ha tocado, pero hay que tocarlo porque fue lo que yo creo que marcó mayor pauta en el tema de Alice in Chains. Entonces, el tema que más, o el tema no, la actuación que más de ellos fue más sobresaliente, fue MTV Desconectados, o MTV Unplugged, que todavía hasta el sol de hoy en día, es como que el Unplugged más grande que ha existido. Sí, la verdad que sí, fue uno de los mejores Unplugged, pero eso fue en el 96. Ahorita te vamos a hablar de 1992, cuando lanzan su disco Dirt. Ahí, en ese disco, sale el sencillo Rooster, que es una de las mejores canciones que tiene Alice in Chains, compuesta, escrita por Jerry Cantrell hacia su padre. Su padre fue militar y estuvo en Vietnam unas cuantas veces, y ahí él escribió su tema de Rooster. Sí, bueno, el tema trata de un militar o de un soldado que está en la guerra y pide morir o que no quiere ver morir a sus amigos, le pide a su esposa que le envíe fotos de su hijo. Es un tema que cualquier persona que haya servido al ejército de los Estados Unidos o que haya estado en la guerra, pues es un tema que sí les llega al corazón. Cabe destacar que la mayoría de las canciones fueron escritas por Lane y fueron compuestas musicalmente por Jerry Cantrell, pero Rooster fue totalmente escrita por Jerry Cantrell y la interpretación que le dio Lane a la letra o al sonido de Rooster es impresionante. O sea, él la cantó como si fuera de él, o sea, con un sentimiento, con una ira, con un... Es una canción de verdad buenísima. Si la verdad no has tenido la oportunidad de escucharla, búscala. Rooster de Alice in Chains es una de las mejores canciones de la banda. Y de hecho, ellos cierran el concierto. Ellos cierran su show con Rooster. 1994, un año muy importante para Alice in Chains. Lanzan su disco, Jar of Flies. Un disco que tuvo muy buena aceptación, muy buena crítica, con donde incrementaron los problemas de Lane Stanley con su adicción. Sí, ese año entró a rehabilitación, justo después que se lanzó el disco, salió y se anunció una gira junto con Metallica. Que pues en los ensayos, durante los ensayos de la banda de Alice in Chains, ellos se dieron cuenta de que Lane había usado heroína otra vez. Y un día antes de comenzar la gira, un día antes, pues Lane le comunica a la banda que hay que cancelar la gira. Lo que creó un malestar, pero grandísimo dentro de la organización de Metallica. Y pues en su primer show, ellos buscaron un reemplazo, Candlebox, una gran banda de grunge también, que estaremos analizando más adelante. Sí, pero me imagino que causó bastante descontento porque ya... Descontento y hubo un gran problema. Y eso está documentado, sí, 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 sí. Metallica, en su primer show de la gira, empieza a tocar la canción o a tararear la canción de Man in the Box. Entonces, comienza a sonar la canción y viene su líder, su guitarrista, su cantante y comienza a hacer... Y se empieza a hacer una mofa, queriéndole decir al público de que cancelaron por la adicción de la heroína de Lane. Lo cual trajo un gran malestar dentro de su propio público, porque Metallica era la banda principal de la gira. Los demás eran artistas invitados. De su público y de sus integrantes también. Sí, de sus integrantes, porque el bajista estaba sentado en una de las escaleras del escenario y él hacía señas de que él no era. Y estaba Lars, Lars, el baterista, estaba su guitarrista y estaba James haciéndose la mofa y riéndose de la adicción de Lane. Y el bajista hacía, yo no tengo nada que ver, esto no es conmigo, no le gustó. De hecho, el público reaccionó en defensa de Lane. Le tiraban zapatos, le tiraban zapatos, el público los empezó a abuchar, eso fue un escándalo grandísimo, muy, muy, muy grande. 1996 llega el momento del MTV Unplug. Conocido como el mejor del mundo en temas de Unplug, desconectado. Sí, la verdad fue un gran disco, fue una gran producción, donde nadie esperaba, por los problemas que venía acarreando Lane Stanley, nadie esperaba que él iba a llegar. De hecho, vas a ver la ovación cuando empieza con su primer tema, vas a ver la, entró la banda, entró el baterista, entró el guitarrista, el bajista, entró Jerry Cantrell y todo el mundo normal aplaudiendo. Yo me imagino así como que esperando, ah, bueno, sí, es Alice in Chains con un nuevo vocalista y cuando sale Lane. No, 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 cuando Lane sale, eso es una ovación que le hicieron y el tipo llegó, se sentó y a lo que vamos. Boom. Nadie esperaba que llegara porque había muchos rumores de que él no iba a llegar por el tema de la adicción. Su novia en 1996, su novia murió, fue lo que te dije en el comienzo. ¿Qué fue lo que le impulsó? Su novia murió, sí, no, ahí él se entregó a su abandono, él dijo no más, no lucho más por mí, hasta aquí llegué. Y se nota, se nota el deterioro, el deterioro que él, pues, sí, se le veía, se le notaba el deterioro, pero sin duda su registro vocal y su garganta estaban en el punto. Eso fue, fue mágico, la verdad que sí fue mágico. Luego viene el deceso, él muere en el 2002 y hay una anécdota o no sé si es anécdota, es un dato curioso, es algo que, que es como dijiste ahorita de amparo, es algo que te hace pensar. Sí, o sea, te hace pensar. Lane muere en el 2002, el mismo día que murió Kurt Cobain. ¿Qué me vas a decir? ¿Y por cuáles razones murió? Heroína. Heroína. Sobre dosis de heroína. Lo encontraron 20 días después. Es otro tema que vamos a tocar dentro de este canal más adelante. 20 días después y ¿sabes quién se dio cuenta? Los contadores. Un saludo a los contadores. Sí, de hecho, tengo, tengo. A mi tío contador. A los contadores en su día. No, tengo entendido que cuando ellos no supieron por tanto tiempo sobre Lane, dijeron, hey, vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, él tenía 20 días muertos en su domicilio. Los contadores empezaron a revisar, empezaron a ver que no tenían noticias de Lane y empezaron a revisar sus cuentas y vieron que desde hace 20 días él no usaba sus cuentas. Él no gastaba en nada. Y ahí fue que ellos mismos decidieron llamar a 911, le explicaron lo que pasaba y cuando llegaron a su casa que tumbaron la puerta porque nadie respondía, se encontraron con Lane muerto. Luego de una pausa de tres años por el fallecimiento de Lane, la banda se reunió por un concierto a beneficencia de un tsunami ocurrido el 26 de diciembre del 2004 y tuvo featuring con Chris Cornell, el cantante de Paul Osmoot, entre otros, fueron grandes artistas que sí, que apoyaron a la beneficencia del tsunami y es ahí cuando se decide dentro de los integrantes de Alice in Chains volver al escenario con William Duvall. Vamos a buscar a un nuevo vocalista. Sí, William Duvall como cantante. Ahora, 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 te hago la pregunta. Estuvimos en el concierto de Alice in Chains el año pasado en West Palm Beach. Después de que has escuchado toda tu vida Alice in Chains con Lane en la voz, te voy a hacer la pregunta ahora yo a ti. Por la cual no van a afundar. Tú, tú consideras de que Alice in Chains hoy en día es un tributo cuando tiene a William Duvall en la voz? En la voz. Yo que he tenido la oportunidad de escuchar a Alice in Chains con su voz original que es la de Lane. No en vivo, porque obviamente yo creo que murió hace mucho tiempo. William, como decimos coloquialmente, la tiene pero no la da. O sea, cuando escuchamos al actual Alice in Chains, estamos escuchando la banda, la banda así. Increíble. Se te mete por las venas, estás escuchando a Alice in Chains, pero con Jerry Cantrell en la guitarra, obviamente vas a escuchar la misma banda, pero yo siento, yo, yo, yo de mi percepción que William Duvall no, 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 no la está dando. No la da. Los registros de tales de William Duvall con, cuando lo ponemos en comparación con la de Lane. No la da. No hay vida. Pero sí fue un gran show. Yo sé que muchos me van a criticar. Yo sé que muchos me van a criticar por todo esto que yo estoy diciendo ahorita, pero no la da. Fue un gran show, sí. El mejor show yo creo es, aparte, apartando Black Label Society, es uno de los mejores en los que yo he estado en vivo. Sí, la verdad, sí, fue un gran show. Y William hace un buen trabajo. Obviamente no es la voz original. Señores, no es la voz original. Sí la da. Pero no, no. No va para el baile. O sea, cuando escuchamos la banda como banda, como Alice in Chains, estamos escuchando a Alice in Chains. Ahora, la pregunta es, Alice in Chains original o Alice in Chains nueva era, podríamos llamarlo. ¿Cuál de los dos es mejor? Los dos. Obviamente no van a poder ir a ver a la Alice in Chains original porque Lane no está con nosotros ahora mismo. Al menos que tenga la máquina del tiempo. Ni va a estar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando escuchamos al Alice in Chains con William, como cuando escuchamos Alice in Chains, la banda, estamos escuchando a Alice in Chains. No nos pongamos en ese terror. Que es un tributo. Sí, no. No caigamos en esa farsa de que si es un tributo, que si este canta mejor que este. No. Disfrutemos de la banda que estamos escuchando. Disfrutemos de Alice in Chains. Sea cual sea el vocalista, disfrutemos de Alice in Chains como banda. ¿Por qué? Porque sigue siendo la banda con otro vocalista. Sí, no estamos disfrutando una banda de cabaret, sino estamos disfrutando una banda de historia. Una banda que ayudó a crear el género del grunge. Porque también lo impulsó y cabe destacar dentro de todo este tema. Entonces, no caigamos en esa prerrogativa de que si sí o que si no, no. Escuchemos Alice in Chains y tenemos la oportunidad de irlo a ver en vivo. Vamos a verlo en vivo porque es un show que no lo van a olvidar. Y si tienen la oportunidad de también ver a Jerry Cantrell girando como Jerry Cantrell, no como Alice in Chains, también vale la pena. Porque el vocalista Greg que hace backing vocals con la banda de Jerry si se asemeja a lo que se asemeja. No es igual ni tampoco es el mejor. Canta mucho mejor que Dubois. Los invitamos a seguir el canal a que compartan, que den like, que se suscriban y que vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta que es el rock, que vamos a seguir yendo a los conciertos, documentando, haciendo live. Así que escríbanos y sigan en contacto con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!